Refrigerador Mave, cambio de evaporador Este refrigerador es de 1.70 de alto por 85.5 de ancho Mave, 2 metros de tubo de succión Con tubo de un cuarto A veces en esa zona las señoras le lavan y luego entra la humedad Y a veces pasa por ahí un tubo de alta presión Y se llegan a picar porque son de fierro Y ya dicen que si no tiene margen Yo cuento así, señora, ¿qué usted viene y no me dice? No me dice así, está rozongando Y yo le pica a persona